Gente, recordad que en la tienda de objetos de Fortnite, en apoyo a un creador, podéis usar el código SIN SANGRE Que apoyáis muchísimo al canal y os lo agradezco un montón Así que chicos, ya sabéis, usad el código SIN SANGRE Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la nueva tienda de objetos que sale el día sábado 14 de agosto Ya aquí en España y en algunos sitios sigue siendo todavía viernes 13 Bueno gente, sé que hace tiempo que no estoy subiendo a la tienda Pero bueno, ya siendo hora que hay menos contenido de Fortnite, voy a subir más veces la tienda La traigo por aquí por el canal, ¿vale? Queda apenas un segundito para que salga Y bueno, ahora os pico un poquito el tema de la tienda, ¿vale? Mientras que vemos la tiendita, los nuevos objetos que salen Que igual no salen muchas cositas nuevas Bueno, ha salido el 2x Sly Que siempre les gusta mucho a la gente este tipo de baile de serie de ídolos Que no se puede escuchar porque tiene copy ¿Y qué tenemos más por aquí? Ah, tenemos aquí a silencio Y tal Bueno, el tema de que dejé de subir a la tienda fue porque Había tantos vídeos de Fortnite y YouTube solamente notifica 3 vídeos al día Que pues al final no me daba tiempo subir tantos vídeos Y que tuviese todas las noticias importantes en el canal, ¿vale? Y bueno, ahora que hay menos noticias Pues sí que puedo traer un poquito más la tienda por aquí Y enseñaros los objetos diferentes Escurridices Este skin mola mucho, ¿eh? Es el año nuevo chino de este año, si no me equivoco Sí, temporada 1, capítulo 2, temporada 1 Sí, sí, es de este año que salió Y bueno, pues tenemos por aquí Mira, tenemos un camuflaje nuevo Como nuevo objeto de tienda de hoy Paisaje urbano Está chulo, a ver Está chulo, pero no sé ¿Qué pensáis vosotros en el nuevo camuflaje? Y bueno, no tenemos ninguna nueva skin Pero porque tenemos el lote de Lazlan Que salió básicamente En la tienda de objetos ayer, ¿vale? Bueno, chicos, se me ha quitado lo del código sin sangre De apoyar un creador Así que es vigente Que si queréis apoyarme de una forma Esta forma es muy buena de apoyarme Usando el código sin sangre en la tienda de objetos Y nada más, chicos Espero que os haya gustado la nueva tienda de objetos Que como la verdad tenemos este camuflaje Y es así, chicos Reventad ese botón de like Suscribirlo, que no estéis Y ya sabéis, gente Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós